En un mensaje público, la virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó su postura para que, conforme a la legislación electoral, se lleve a cabo el cómputo en todos los distritos y, si fuera necesario, se abran los paquetes electorales y se cuente voto por voto, como exigen sus opositores. Estamos seguros del resultado y de que hubo, como todos lo vieron, una elección libre, pacífica y democrática. Así ya lo certificaron todos los observadores electorales, incluso los observadores de la OEA. Por ello estamos de acuerdo en que se abran todos los paquetes electorales que se tengan que abrir. Nosotros lo pedimos así en el 2006, pues ahora que se abran todos los paquetes porque estamos seguros del resultado que obtuvimos. En el video publicado en su cuenta de X, la ex candidata de Sigamos Haciendo Historia recordó la elección en la que Andrés Manuel López Obrador perdió en 2006 contra el panista Felipe Calderón y también se revisaron casilla por casilla. Sheinbaum aseguró que, a más tardar el domingo, el INE entregará los resultados oficiales de los cómputos distritales. Esta espera es crucial para confirmar su victoria y legitimar su próximo mandato ante los ojos de la nación y de la comunidad internacional. Después del domingo que se ve formalmente el resultado de los cómputos distritales, viene un periodo para ver si alguien impugna la votación a la presidencia, a diputaciones, a senadurías. Y una vez resueltas todas las impugnaciones, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya nos dará la constancia de triunfo.